Dentro del módulo 6, control y seguimiento de las enfermedades crónicas, vamos a abordar la lección número 2, modelos de gestión de cronicidad, el modelo Kroniker Móvil. Yo me llamo Domingo Orozco Beltrán, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández y médico de familia. El Mediolo Kroniker Model es uno de los modelos que hay de gestión de la cronicidad justo junto con otros que abordaremos en otra lección y centrándonos dentro de las enfermedades crónicas en la diabetes como un ejemplo de enfermedad crónica vemos que un problema que tenemos con las enfermedades crónicas es que no alcanzamos un buen control de los factores de riesgo. Aquí tenemos como la hemoglobina menor de 7 es un 56% de buen control, la tensión arterial por debajo de 140 a 90 un 63,5, el LDL por debajo de 100 un 37,9 o el índice de masa corporal menor de 30 un 45,4. El control de los tres factores de riesgo, tensión, hemoglobina y LDL solamente un 12% de los pacientes lo alcanza. A pesar de que la mayoría de los pacientes como pone la diapositiva el 96% había consultado a su médico de familia, es decir que necesitamos nuevos abordajes de la cronicidad para conseguir mejores resultados que los descritos. ¿Qué ocurre con las enfermedades crónicas? Pues que no tienen síntomas, la medicación es preventiva, tienen comorbilidades, por tanto hay poca conciencia del problema de salud, hay una falta de adherencia terapéutica y el trabajo de los médicos generalistas, los médicos de familia pues es más complicado por estas circunstancias. Por tanto necesitamos hacer al paciente corresponsable del manejo de las enfermedades crónicas y tomar decisiones de forma compartida. Por tanto tenemos que pasar de un modelo de enfermedad aguda basado en la curación, el tratamiento episodico y donde el profesional es el protagonista principal a un modelo de enfermedad crónica donde el objetivo no es la curación sino el control de los factores de riesgo, donde el tratamiento es de por vida y donde los responsables son tanto el profesional sanitario como el paciente al 50%. Por tanto sin el compromiso del paciente no es posible mejorar el control de las enfermedades. Este es el modelo Kroniker Model que como vemos aquí consiste en agrupar una serie de estrategias que incluyen las estrategias comunitarias, es decir implicar los recursos de la comunidad como la farmacia comunitaria, como las asociaciones de pacientes o de vecinos y dentro del sistema de salud apoyar el autocuidado de los pacientes, rediseñar la forma que nos relacionamos con los pacientes con toma de decisiones compartidas como decía antes, apoyar la toma de decisiones y utilizar los sistemas de información clínica que hoy en día disponemos. Todo ello para buscar un paciente más informado y activo y un equipo de salud más preparado y más proactivo y de esta manera conseguiremos mejores resultados. Como ejemplos y para finalizar esta presentación de evidencias que avalan las bondades de estas estrategias basadas en el Kroniker Model, aquí tenemos una serie de ensayos clínicos realizados sobre distintas intervenciones, por ejemplo sobre promoción y autocuidado, sobre cambios en los equipos, sobre gestión de casos, sobre educación del paciente, toda una serie de ensayos clínicos que demuestran que reducen la hemoglobina glicosilada a veces casi igual que un fármaco antidiabético. Lo mismo podríamos decir la reducción del colesterol, también vemos cómo las intervenciones de gestión de cronicidad de estos modelos reducen también el control del colesterol y también el control de la presión arterial. Como conclusión es decir, que hay que incorporar recursos comunitarios, asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, la farmacia comunitaria que podría mejorar la adherencia terapéutica y que la activación del paciente y los servicios de salud proactivos conseguirán mejores resultados clínicos. Gracias. 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 Gracias.